Bueno, van a pedir este acto de firmas, el Presidente del Consejo de Liberantes, el Doctorio Guerrera, el señor Armando Lazo, Secretario de Obras de la Estructura Pública, y la Escribana Carina Felicetti, la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a pedirle a Armando Lazo que nos dio unas palabras de por qué, cómo llegamos a este momento tan importante de la firma, y de esto vamos a marcar con los temas de cada una de las escrituras, que sabemos que para muchos de ustedes es un día muy interesante. Bueno, buenos días. Vamos a recarbir el lunes. Felicitaciones en esta primera etapa, en este proceso, que no es fácil, pero que en algún momento lo empezamos a recorrer a todos, para garantizar lo que es muy importante para la familia, que es lograr la seguridad respecto del título de dominio de la vivienda de cada uno de ustedes. Seguramente hace muchos años que vienen esperando esto. Yo lo hablaba el otro día, el viernes, con el Intendente, que les deja su saludo, porque está cumpliendo con otra actividad, y me dijo, primero, dale las felicitaciones por esta etapa, en este proceso, y segundo, decirles que este es un mecanismo con el que San Fernando viene trabajando hace varios años, es el mecanismo de articulación, donde hay un problema, donde hay algo para resolver, estamos todos presentes, aunque nos lleve mucho tiempo, tenemos mucha coherencia en cómo resolver estos problemas. Y no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer con el acompañamiento de ustedes, teniéndonos confianza, esperanza, y sabiendo que contamos con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional, para resolver todos los problemas que San Fernando, hoy por suerte, están a la vista. Cuando hablamos de una escritura, este no es el caso, en algún caso en particular, en alguno de los barrios, pero en muchos de los barrios que en este momento también estamos trabajando por la escrituración, yo hablaba de un proceso, son procesos muy largos. Les voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, ustedes podrán ver al lado de un supermercado francés, que está sobre la Panamericana, o así está de fuga, está parada de San Fernando. Hace un tiempo atrás también había un barrio, un asentamiento. Y nos pusimos a trabajar con la gente, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, y hemos logrado que la ciudad, en ese lugar, pueda tener un cambio muy fuerte, no solamente para la gente que cambió su forma de vida, y pasó por una forma de vida nacional y más digno. Sino especialmente porque toda la ciudad ha sido y en ese lugar, pronto se va a iniciar un nuevo parque público. O sea que ese beneficio, cuando nos ponemos a trabajar para todos, es muy importante y muy fuerte que nos sigamos acompañando. Y lo importante de ese proceso no es solamente el parque público y el cambio de vivienda de la gente, sino que es el objetivo final, que la gente sea propietaria y que la gente tenga la seguridad de poder crecer en un lugar de ahí, desde ahora y para siempre. Por eso, bueno, en esta primera etapa de este proceso, que la firman las escrituras, felicitaciones, y seguramente el intendente nos vamos a encontrar todos juntos con el intendente cuando estemos haciendo la entrega de la escritura. Así que, desde ya, muchísimas gracias por la presencia y felicitaciones nuevamente. Ustedes saben que la ley de 1830 permite hacer la escrituración social, como el valor de la propiedad lo permite, y con un decreto del intendente declarándolo en interés social, se puede hacer la escritura en forma de la actividad. Esto lo hemos comenzado a hacer en el municipio hace un tiempo, y cada vez son más familias las que están pudiendo resolver la escrituración de su casa. Así que, le vamos a pedir a la señora, vamos a leerlo bien, Karina Julieta Vallejos, María Isabel Cersóssimo y Jorge Raimundo Vallejos, que se acerquen a hacer la firma de su escritura a través de la ley de 1830. Gracias. El Secretario de Obras Públicas de San Fernando, bueno, algo muy importante para los vecinos y que se viene repitiendo, en este caso, con la firma de escrituras para distintos barrios. Si uno cuando habla de un proceso de reordenamiento urbano de la ciudad, no pasa solamente por las actividades primarias que comenzamos a hacer en distintos lugares del distrito, sino también de cómo resolvemos aquellas cuestiones que estaban atrasadas en el tiempo y que habían sido resultados de otros procesos de trabajo, también de ordenamiento urbano de la ciudad. Hoy estamos entregando escrituras a tres barrios importantes, como es el 25 de mayo, 32 de las Esperanzas y las Mil Viviendas, y otros vecinos más de San Fernando, porque entendemos que es algo muy fuerte y muy importante para la familia. La familia siempre busca tener la suficiente certeza y claridad para poder crecer. Y bueno, y esto no es fácil, pero es un proceso que se lleva adelante con la articulación, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial y especialmente con los vecinos. Y lo de hoy es el fruto de este trabajo que nos permite poder estar frente a nuestros vecinos y decirles que hoy tienen mayor certeza y mayor seguridad para seguir creciendo en San Fernando. La entrega de escrituras o que los vecinos tengan su casa propia, su escritura, tiene que ver también con el proceso de urbanización que se está llevando adelante, no solo con la construcción de viviendas. Por supuesto que cuando uno habla del crecimiento de San Fernando y tenemos una política muy fuerte de reordenamiento urbano, el fin del reordenamiento es que nuestros vecinos sean titulares y propietarios de su vivienda. Y cuando hablamos de este proceso, si bien es muy lento, muy largo, porque debemos lograr construir las viviendas, encontrar los espacios donde poder ubicarlas, lograr los financiamientos adecuados. Todo esto parece mentira, pero tiene como fin el que los vecinos sean propietarios. Hoy en San Fernando podemos ver muchos barrios que han llegado a este resultado y vemos como la ciudad ha crecido, porque en lugares donde había algunos asentamientos, algunos lugares, como acá en la Panamericana, en el acceso a Tigre, se está viendo como se están generando los nuevos espacios para un nuevo parque público de la ciudad. Gracias.